La Universidad del Magdalena abrió el concurso público de méritos para la vinculación de 51 docentes en la modalidad de tiempo completo en 21 áreas disciplinares. Esto en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2030, una universidad comprometida, construida por la institución, donde se plantea la vinculación de un número de profesores para diferentes áreas de conocimiento, sobre todo aquellas áreas que ahora, como consecuencia efectivamente de lo que ha vivido la humanidad, empiezan algunas disciplinas y áreas de conocimiento a ganarte ponderancia. Para la postulación a este Banco de Hojas de Vida de profesores de planta, la Alma Mater dispuso el siguiente calendario. Hasta el 8 de julio de 2022 se podrán realizar las inscripciones y la carga de documentos. Entre el 11 de julio y el 5 de agosto de 2022 se realizará el análisis de requisitos mínimos habilitantes. El 8 de agosto de 2022 se publicará la lista de aspirantes que superaron la etapa de inscripción y preselección. Posteriormente se informará sobre el proceso de selección y lista de elegibles. Aspiramos que con esta vinculación, haciendo un esfuerzo bastante importante de los de institucionales, vuelvan actores protagónicos en la producción del conocimiento, en la labor docente que cada uno de ellos hará, vuelvo y repito, en esto con el ánimo de ir dando respuesta a las diferentes apreciaciones en cuanto a los programas. Y en la actividad institucional hemos decidido por parte de los pares que nos han visitado en la universidad. Los detalles de la reglamentación de la convocatoria se encuentran consignados en la resolución rectoral número 281 de 2022, donde pueden ser consultados los requisitos mínimos de cada perfil. Asimismo se encuentra habilitado el portal web concursodocente2022.unimagdalena.edu.co para la consulta de información, registro de datos personales, hoja de vida y documentación en aras de cumplir con los principios que rigen el ingreso a empleos públicos de carrera. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.